En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, que la herencia de gracia, el Señor es contigo. Que el Señor es el fruto de tu bien, Jesús. Dios te salve María, que la herencia de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, que la herencia de gracia, el Señor es contigo. Que el Señor es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que regalamos nosotros, pecadores. Abajo de allí, abajo de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, hemos hablado de cómo Cristo rompe cadenas. La obra de liberación que Cristo trae a nuestra vida, no es otra cosa, sino Dios reclamando lo que le pertenece. Nosotros somos obra suya, no le estamos haciendo un favor a Dios cuando volvemos a Él. Si volvemos a Él, los que ganamos somos nosotros. Dios es infinito e infinitamente poderoso y feliz en sí mismo. Pero ese Dios, se goza porque es compasivo, porque es misericordioso. Se goza cuando ve que nosotros, sus hijos amados, dejamos atrás las cadenas del pecado y nos volvemos hacia Él. La obra de liberación de Cristo la estamos examinando en las distintas potencias del alma, según la distribución que tiene San Agustín. San Agustín habla de la inteligencia, la voluntad y la memoria como potencias del alma. Hemos tenido ya tres predicaciones. En la primera hablábamos de cómo Cristo nos libera de las cadenas que limitan nuestra inteligencia. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la ignorancia, con el error, con el prejuicio. Cristo viene a romper esas cadenas para que nosotros lleguemos a conocer la verdad fundamental. La verdad fundamental y esa verdad fundamental es quién soy yo ante Dios y quién es Dios en sí mismo. Acercarse a ese Dios, conocer al Dios verdadero y conocerse uno en un proceso que nunca acaba, pero que por lo mismo no puede estar atado por cadenas. Eso es lo que significa que Cristo rompe las cadenas de la inteligencia. En la segunda predicación hemos hablado de la voluntad, subrayando mucho que el amor es una fuerza absolutamente poderosa y además indispensable en la vida humana. Y por eso es ahí donde hay muchas cadenas, ahí es donde aparecen los miedos, ahí es donde aparecen las angustias, ahí es donde aparecen los resentimientos, ahí aparecen muchas cosas que realmente si pesan sobre nosotros, nos mantienen muy retirados del Señor. Por eso necesitamos el poder de Cristo para que se rompan esas cadenas. Y en aquella ocasión recordábamos que Cristo es siempre poderoso, Él siempre puede hacer su obra, pero también recordábamos que algunas veces Él lo sabe en su providencia, algunas veces Cristo llama a la libertad a través del servicio que pueden prestar algunos profesionales. De modo que tenemos que aprender a apreciar la obra de un buen psicólogo, la obra de un buen psiquiatra. No debemos condicionar a Dios a que todo proceso tenga que ser sobrenatural, extraordinario, instantáneo. No condicionamos a Dios, estamos abiertos al poder del amor de Dios, en sus distintas expresiones. Hicimos entonces una lista de las cadenas que tienen que ver con la voluntad y nos resultaron ocho en total. La última de esas ocho cadenas es particularmente densa, porque es la que tiene que ver con lo que pretende el espíritu de las tinieblas en nuestra vida. Y por eso la tercera predicación fue como una especie de catequesis, sobre qué queremos decir con esto de la acción del demonio, cuáles son las estrategias preferidas del demonio. Es muy importante recordar aquí que la estrategia preferida del demonio no es el satanismo. La estrategia preferida del demonio no es la posesión diabólica, no es la hechicería ni siquiera. Porque el demonio prefiere siempre obrar como la serpiente, el demonio prefiere siempre obrar escondiéndose, incluso prefiere que no se crea que él existe, porque cuantas menos personas sepan de su existencia, con mayor libertad puede moverse él. Hicimos una lista entonces de las estrategias que utiliza, como ataca a la mujer, como ataca a la familia, y como hace una serie de presiones, presiona sobre nuestro sentido, sobre la imaginación, sobre los esquemas de poder. Esa fue nuestra tercera predicación. La bondad de Dios nos ha permitido que este encuentro tenga cuatro charlas. De esa manera hemos podido desarrollar mejor el tema. Y llegamos ahora a la cuarta y última de estas predicaciones. Vamos a referirnos a la potencia que nos hace falta, es decir, a la memoria. Porque ya hablamos de inteligencia en la primera, hablamos de voluntad en la segunda y en la tercera, ahora nos hace falta hablar de la memoria. Gracias a Dios, pues mirando caras, creo que un buen número de ustedes pudieron estar en todas las predicaciones. Por una curiosidad, levanten la mano los que pudieron estar en las tres anteriores. Entonces, me alegra, realmente bendigo a Dios, porque es la mejor manera de sacarle provecho a este tipo de encuentro. Como buena noticia, quiero decirles que el próximo domingo, hacia la tarde, hacia la noche, no sabría dar una hora exacta, pero el próximo domingo, no puedo prometerlo antes, estarán disponibles estos videos. Entonces, ustedes han visto que hemos estado muy juiciosos filmando cada una de las predicaciones. Entonces, en mi canal de YouTube, ustedes pueden buscar estos videos. Mi canal de YouTube se llama Fray Nelson, escrito en una sola palabra, con Y, Fray Nelson. Entonces, si usted pone youtube.com, barra Fray Nelson, llega a mi canal. Y si usted busca dentro de mi canal, pues encuentra, literalmente, miles de videos. Gracias a Dios, hemos superado los 3.500 videos, creo yo, una cosa así. O sea, que hay ahí bastante material. Si usted realmente, pues, no tiene así como mucho que hacer, aparte de romper el récord de Tetris, o ver la final de la Eurocopa, cosas de esas. Si usted no tiene mucho que hacer, aproveche viendo buenos canales en internet, que los hay muchos. Y yo quiero que mi canal esté también al servicio suyo. Se llama Fray Nelson. Si usted entra a YouTube, usted se da cuenta que cada canal tiene su propio, su propio cajoncito, donde usted puede buscarlo de ese canal. Entonces, si usted pone la palabra cadenas en la búsqueda, le lleva a esto. Esta serie se llama, por supuesto, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas se llama. Y usted puede encontrar, a partir del próximo domingo, espero yo, si todo sale bien. Usted puede encontrar las 4 predicaciones, para que las repase, para que las divulgue, para que las vea junto con su grupo de oración, para que las vea en familia. Es un servicio gratuito, por supuesto. Gracias a la colaboración que ustedes dan, gracias a este tipo de invitaciones, pues luego se puede ofrecer ese material gratuito. ¿Por qué es para mí importante que sea gratuito? Porque hay muchos grupos de oración, porque hay muchas comunidades, en lugares realmente muy pobres. Y es muy hermoso poder ofrecer material de la mejor calidad que podemos, de la mejor calidad para todos esos hermanos y hermanas. Esta mañana, recibió un mensaje muy bonito, de una pareja de hispanohablantes. Escriben desde Corea del Sur. Escriben desde Corea del Sur. Y dicen ellos que cuando no están viendo las famosas novelas coreanas, que se sabe que son adictivas, entonces, utilizan internet para formarse. Y me asombraba, pensando, gente en Corea, reportando sintonía, viendo esta clase de material, de videos. Es algo muy hermoso. También, ustedes saben que se está haciendo una transmisión en directo, entiendo yo, a través de la fanpage, de Jesús en ti confío. Bueno, se está haciendo la transmisión en directo, y eso es bello. Eso es bello, porque los reportes de sintonía son de miles de personas. Y eso es lo que queremos. Que llegue la buena noticia a mucha gente. Eso es lo que queremos. También se hace una transmisión en directo, a través de un sistema de audio, solo audio, que se llama Spreaker. Se escribe Spreaker. A través de Spreaker. De manera que esto está saliendo en directo, en este momento, a través de Facebook, de mi Facebook, y de otros sitios. Y está saliendo en directo, también a través de Twitter. Por ese servicio de este método, que se llama Spreaker. Spreaker. Con esto les estamos diciendo, que queremos utilizar, todos los medios, válidos, honestos, todos los medios posibles, para que esta palabra llegue. Y es también una manera de decirles, que la generosidad de ustedes, con el bono que ustedes pagan, que tampoco es muy costoso, bendito Dios. Las ofrendas que ustedes dan, ustedes hacen posible, que estos encuentros existan. Y ustedes hacen posible, entonces, que la buena noticia, llegue a otras personas. Vamos con el tema de la memoria. Cuando introdujimos, el tema de la memoria, el primer día, hablábamos de que, la sanación de esas cadenas, tiene que ver con la sanación del pasado. Tiene que ver con la liberación del pasado. ¿Por qué San Agustín, y después de él, mi casi mil años después, Santa Catalina de Siena, hablan de la memoria, como una potencia? es algo que tomó un instante a comprenderlo, pero una vez que uno lo ha entendido, uno se pregunta, ¿por qué yo no lo había visto antes? mírame, imagínate una persona, un profesional cualquiera, un economista, un analista de mercado, imagínate un mecánico, o un odontólogo, o un cirujano, o un abogado. imagínate que un día, esa persona se despierta, y no se acuerda quién es, o imagínate que esa persona se despierta, y hay grandes vacíos, grandes lagunas en su memoria, tú te das cuenta que de inmediato, la vida de esa persona, queda rota, queda destruida, un abogado que se despierte, y que no pueda acordarse, de los negocios que está llevando, de los códigos, de las leyes pertinentes, está perdido, un esposo que se despierte, y no se acuerde, de quién está casado, esa risa me la explican después, no entendí la risita, que no se acuerde, de quién está casado, ya no tiene matrimonio, hay una frase, que parece filosófica, tal vez si lo es, pero que es perfectamente comprensible, la memoria, nos mantiene, en el ser, somos lo que somos, por la memoria, y eso, hay que aplicarlo, a muchas cosas, hay que aplicarlo, a la vida personal, lo cual se entiende bien, con lo que hemos dicho, de estas personas, como el mecánico, el odontólogo, el abogado, pero esto vale también, esto vale también, para las parejas, vale para las familias, vale para los pueblos, un pueblo sin memoria, unos votantes, un electorado sin memoria, un país sin memoria, es un desastre, desde muy antiguo, ya desde, por lo menos desde la época, de los romanos, hay una frase muy famosa, el que no conoce la historia, está condenado a repetirla, la memoria, nos mantiene en el ser, pero la memoria, también nos da una dirección, que si lo pensamos bien, es la dirección, de la verdad, es la dirección, de la autenticidad, es la versión, es la dirección, de la sinceridad, precisamente, porque, nos acordamos, de quienes somos, precisamente, porque nos apropiamos, de lo que hemos sido, por eso llegamos a ser, por eso, Catalina de Siena, asocia la memoria, con el poder, es decir, la memoria, es la que me hace poder, el abogado, que se despierta, y resulta que, por un accidente, cerebrovascular, se le ha borrado, casi toda su memoria, no puede, no puede obrar, como abogado, se le ha terminado, su carrera de abogado, quizás para siempre, o sea, la memoria, es la que nos da el poder, el poder, está asociado, a la memoria, según Santa Catalina, de la misma manera, que la verdad, está asociado, a la inteligencia, y de la misma manera, que el amor, está asociado, a la voluntad, y ahí es donde viene, este esquema, trinitario, tan bello, que tiene esta doctora, de la iglesia, cuando dice, que a través, de nuestra memoria, en el fondo, estamos buscando, al que es la fuente, de todo ser, y todo poder, que es Dios Padre, así como a través, de nuestra inteligencia, estamos buscando, la sabiduría, y la verdad, que es Dios Hijo, y así como a través, de nuestra voluntad, estamos buscando, la raíz, y la fuente, de todo amor, que es Dios Espíritu, estamos hechos, para la Trinidad, lo que tú tienes, tu memoria, tu inteligencia, tu voluntad, están hechas, para saciarse, en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, pero sigamos, con la memoria, la memoria, entonces, es la que, nos mantiene, en el ser, y la que nos da, una dirección, precisamente, porque al despertarme, por la mañana, todos los circuitos, de mi cerebro, van conectando, entonces, me acuerdo, que soy músico, o me acuerdo, que soy ingeniero, o me acuerdo, que tengo un negocio, pendiente, en un juzgado, o me acuerdo, que soy sacerdote, y ahí, mi vida, adquiere una continuidad, adquiere una dirección, y adquiere una fuerza, podríamos decir, que esa es la introducción, para comprender, por qué la memoria, es tan importante, el problema, está en que, no todas nuestras, memorias, no todos nuestros recuerdos, son bonitos, así como hay recuerdos, positivos, recuerdos, que tienen un poder, saludable, sobre mí, por ejemplo, acordarme, de que soy, un profesional, o soy un técnico, en tal cosa, o tengo tal contrato, eso en sí mismo, son elementos positivos, pues tristemente, también hay memorias, negativas, hay memorias, que nos apartan, de la alegría, que nos apartan, de la paz, hay memorias, que nos destruyen, y esas memorias, eso que nos destruye, es necesario, que sea vencido, es necesario, vencer, esas memorias, y ese es nuestro tema, en este momento, ¿de qué hablamos? hablamos, hablamos, de lo que sucede, con las palabras, que escuchamos, con las opiniones, que recibimos, con las experiencias, que tenemos, que hermoso, sería, que todas nuestras memorias, fueran constructivas, pero lamentablemente, hay muchas, que no lo son, hay experiencias, hay palabras, hay opiniones, hay juicios, que son devastadores, que son destructivos, y por eso, necesitamos, liberación, también, en lo que ataña, a nuestra memoria, hablemos, entonces, de cuáles son, las cadenas, de la memoria, es decir, cuáles son, esas experiencias, o esas palabras, que tal vez, nos pueden amarrar, cuando nosotros, hablábamos, de la inteligencia, lo primero, que destacábamos, era la ignorancia, la ignorancia, es, la primera, y la peor, de las cadenas, en la inteligencia, porque es como, perder la carrera, por ausencia, es como no presentarse, a la competencia, es como perder, desde el principio, pero, algo parecido, podemos decir, de la memoria, ¿sabes cuál es la primera, cadena de la memoria? Hoy estaba orando, hoy estaba pidiéndole a Dios, que me iluminara, como debía transmitir, como podía comunicar, esto de la mejor forma, y el Señor, me mostraba, una y otra vez, y me confirmaba, la peor, de las cadenas, óyelo bien, la primera, y peor, de las cadenas, se llama, ingratitud, la ingratitud, porque la ingratitud, es una especie, de olvido envenenado, y la ingratitud, te vuelve insaciable, de mala manera, y la ingratitud, te vuelve caprichoso, y la ingratitud, te vuelve injusto, y la ingratitud, te vuelve cruel, con los demás, y contigo mismo, la ingratitud, es la incapacidad, de llevar la cuenta, de la multitud, de bendiciones, que hemos recibido, la ingratitud, es la incapacidad, de reconocer, el bien, que ya ha estado presente, en mi vida, y resulta, que el bien, es como un tejido, es decir, el bien, futuro, tú lo construyes, a partir del bien, pasado, entonces, si no tienes, conciencia, del bien pasado, que eso es exactamente, lo que sucede, por la ingratitud, si no tienes, conciencia, del bien pasado, te quedas, sin material, para construir, el bien futuro, porque es la ruta, del bien, es el hilo, del bien, el que te permite, tejer, tu futuro, así que la primera, cadena, que tiene que romperse, en lo que ataña, la memoria, es la cadena, de la ingratitud, y esa es, otra de las razones, porque son varias, esa es otra, de las razones, por las que yo, aprecio, por las que yo, amo tanto, nuestros grupos, de oración, y en el caso mío, pues lo que fue determinante, se llama, renovación, carismática, católica, yo, amo los grupos de oración, porque en mi caso particular, desde mi adolescencia, hasta los años decisivos, en los que tomé, finalmente, la opción, de la vida consagrada, en esos años, que son absolutamente, irreemplazables, en una vida humana, adolescencia, y juventud, los grupos de oración, me enseñaron, a pronunciar la palabra, gracias, y a decirle al Señor, muchas veces al día, pero especialmente, en la oración compartida, gracias, gracias, gracias Señor, hay que relacionar, esta palabra en gratitud, hay que relacionarla, con el tema del demonio, que mencionábamos, en nuestra charla anterior, ustedes recuerdan, que decíamos dos cosas, bueno dijimos muchas cosas, sobre la manera, como el demonio, nos ataca, pero hay dos, que quiero traer, a su memoria, en este momento, una es, lo que llamábamos, la gran mentira, la gran mentira, del demonio es, que se supone, que tú tienes que escoger, esa es la mentira, que tienes que escoger, o ser obediente, o ser feliz, se supone, que tienes que escoger, esa es la gran mentira, y si te das cuenta, la persona ingrata, es una persona, que precisamente, no lleva cuenta, no toma en cuenta, no valora, no sopesa, no pondera, todo lo que ha recibido, del Dios bueno, de manera, que la persona ingrata, ya ha preparado, su corazón, para ver, a Dios solamente, como un dictador, para ver a Dios solamente, como el que le limita, la libertad, y no le deja ser feliz, porque si yo no llevo, cuentas, de todos los bienes, que Dios ha traído, a mi vida, cuando Dios me dice, no hagas esto, entonces yo veo, ese no de Dios, como una imposición, caprichosa, voluntariosa, que simplemente, limita mi libertad, esto explica, el odio, de los existencialistas, ateos, contra Dios, entre los cuales, tristemente, destaca, un hombre, que le hizo mucho daño, a la humanidad, y se lo sigue haciendo, a través de sus libros, cuando no se saben, criticar, ese hombre se llama, Jean Paul Sartre, existencialista ateo, predicador de la nada, profeta del suicidio, un hombre, que le hizo muchísimo daño, a la humanidad, muchísimo, y la manera, como Jean Paul Sartre, ve a Dios, es simplemente, como una imposición, que limita la libertad, es decir, ahora Dios, me va a decir a mi, que puedo, y que no puedo hacer, porque, porque me lo va a decir, ese porque, surge, en razón, de la ingratitud, en razón, de no llevar cuentas, de todo el bien, que Dios, me ha dado, ya, o sea, la ingratitud, te prepara, para ser un perfecto, sartreano, la ingratitud, te prepara, para ser un perfecto, ateo, y la ingratitud, te prepara, para decir, las más asquerosas, blasfemias contra Dios, como las dijo, muchas veces, este señor, y otros, pero, pero es eso, si una persona, me dice a mi, Frank Nelson, no coma esto, ¿por qué? porque yo soy su médico, hace cuatro años, porque yo he analizado, los resultados, del laboratorio, porque hace mucho tiempo, yo sé como va su salud, y porque yo sé, que usted no debe comer eso, entonces yo le digo, usted tiene toda la razón, usted me conoce muy bien, gracias doctor, por esa advertencia, cuando yo hago memoria, de quién es el que me está diciendo, no coma eso, yo entiendo que me lo dice, por mi bien, pero de dónde saco, que es por mi bien, de la historia, de lo que ya ha hecho por mí, por eso yo no le puedo creer, a un católico, yo no le puedo creer, a una persona, que tenga una verdadera fe católica, no se lo puedo creer, si no está lleno, de la palabra gracias, si no siente gozo, en decirle al Señor, gracias por tu amor, gracias por tu generosidad, gracias por la vida, gracias por la fe, gracias, gracias papá Dios, gracias, el que no tiene, esa experiencia, de decir ese gracias, está preparado, para caer en los lazos, de la gran mentira, porque el que no dice, la palabra gracias, es como si mirara a Dios, como el gran caprichoso, uno de los matemáticos, más brillantes, en el siglo XX, especialmente, en el campo, de la teoría de números, y de la teoría de grafos, y en otros campos, un húngaro norteamericano, llamado, Paul Erdős, tristemente, tristísimamente, era ateo, él no quería saber, nada de Dios, era un gran ingrato, buen matemático, pero terriblemente ingrato, con Dios, y con mucha gente, entonces, como describía, Erdős, a Dios, por medio de una blasfemia, que me da vergüenza, decir aquí, para él, Dios era el gran fascista, algo así, como el dictador, que simplemente, impone su voluntad, y quiere controlarlo todo, que tristeza, una mente, tan inteligente, pero tan cerrada, y que cerró esa inteligencia, Dios, la ingratitud, claro, si yo no hago cuentas, de las bendiciones, que he recibido de Dios, en el momento, en el que Dios me dice, haz esto, o Dios me dice, no hagas esto, yo como miro esa palabra, como un capricho, como una imposición, porque Dios, me va a limitar a mí, esa es la gran pregunta, de Sartre, pero es la pregunta, de un ingrato, es la pregunta, de un desagradecido, o sea, que la ingratitud, te deja listo, listico, madurito, madurito, redondo, y preparado, para que el demonio, haga fiesta contigo, cuidado, con la ingratitud, cuidado, lo de ser agradecidos, con Dios, no es una simple, recomendación, piadosa, el que no es agradecido, con Dios, ya está listo, maduro, preparado, redondo, y en bandeja, para que el demonio, lo acabe, por eso, uno tiene que vivir, en la gratitud, la segunda cosa, que hay que recordar, es que, hacia el final, de nuestra exposición, sobre los ataques, del demonio, decíamos, que al demonio, le gustan las almas, tristes, el demonio, ataca mucho, por el lado, de la tristeza, porque cuando una persona, está triste, que es un estado anormal, para el corazón humano, pues quiere salir, de esa normalidad, no es normal, que una persona humana, esté triste, la tristeza, nos enseña, Santo Tomás de Aquino, es la reacción, emocional, propia de la presencia, de un mal, del que no me puedo, desprender, eso es lo que siento, en la tristeza, entonces, fíjate, que la ingratitud, me prepara, para la tristeza, porque, resulta, que la persona, que tiene tan mala memoria, para los bienes, seguramente, tiene buena memoria, para que, para los males, el que tiene, tan mala memoria, para los bienes, por favor, eso para sus apuntes, gracias a Dios, quedan más o menos, unas siete personas, que no sé, si están resolviendo, un sudoku, o están tomando, yo digo, para mis adentros, están tomando apuntes, cierto, yo lo que alcanzo a ver, por ejemplo, ahí en el cuaderno, yo digo, no, no está jugando, no está haciendo dibujitos, bueno, en ese cuaderno, yo quisiera, que quedara esta frase, y la frase, es, que cuando uno, tiene, mala memoria, para los bienes, casi siempre, tiene buena memoria, para los males, y que le pasa, a una persona, que empieza a recordar, sus males, y sus males, y todo lo malo, que le ha sucedido, y todo lo malo, que le han hecho, y como lo han maltratado, y como me sacaron, me excluyeron, y como me oprimieron, y me maltrataron, y como fueron, de injustos conmigo, sonríe, ¿qué voy a sonreír? Claro, no es posible, la sonrisa, para una persona, así, esa persona, no puede tener, alegría, esa persona, que tendrá, una mezcla, un coctel explosivo, de qué, tristeza y rabia, de dónde le vino, su tristeza, y su rabia, de la, ingratitud, de la, ingratitud, de ahí que viene, entonces, la ingratitud, trae las siguientes, consecuencias, que lo deja usted, esa expresión, la utilizaba mucho, una tía mía, y también mi madre, esa expresión, madurito, lo deja usted, madurito, listo, preparado, redondo, y en bandeja, para el demonio, claro, porque usted, ahí va a empezar, a decir, que todo lo de Dios, es caprichoso, y todo lo de la iglesia, es caprichoso, todo, todo lo de la iglesia, es caprichoso, por qué, a ver, por qué la iglesia, tiene que meterse en mi vida, por qué, por qué, por qué la iglesia, ahora quiere meterse, y legislar todo, y que el sexo, y que el aborto, y que, no, por qué serán tan metidos, métanse en sus sacristías, encierrense allá, por qué se blasfema, contra la iglesia, y por qué se blasfema, contra Dios, porque hay ingratitud, cuando yo empiezo a comprender, quién es Dios, cuando yo empiezo a comprender, qué es la iglesia, cuando yo tengo verdadera memoria, y gratitud, verdadera gratitud, de lo que he recibido, entonces entiendo, que hay una sabiduría, no todo lo voy a comprender, en un primer momento, pero llego a entender, que hay una sabiduría, y si llego a entender, que hay una sabiduría, llego a entender, también, ¿qué conviene para mí? Redunda, en mi propio bien, obedecer, redunda, en mi propio bien, o sea, que la gratitud, me prepara, para la obediencia, y la gratitud, me prepara, para la alegría, escriba eso señora, usted que está juiciosa, en sus apuntes, la gratitud, me prepara, para la obediencia, y la gratitud, me prepara, para la alegría, porque yo estoy, tan agradecido, con ese médico, que cuando yo estaba, postrado en una cama, y nadie daba cinco centavos, por mi salud, me sacó, me sacó de ahí, yo como no le voy a creer, a ese hombre, si yo estaba tirado, en una cama, y este hombre empezó, y me hizo todo un tratamiento, me mandó unas terapias, me sacó adelante, ahora, si ese médico me dice, mire, no le conviene este clima, o me dice, no le conviene esta comida, o me dice, tiene que hacer más, de esta terapia, yo le obedezco, ¿por qué obedezco? porque tengo memoria, porque tengo memoria, lean, el libro del éxodo, el libro del éxodo, es pura memoria, si ustedes se dan cuenta, cuando Dios, le va a dar los mandamientos, al pueblo, allá en el monte, Ored, también conocido como monte, Sinaí, cuando Dios, le va a dar los mandamientos, al pueblo, ¿qué le dice? yo soy el Señor, que te saqué, de Egipto, de tierra, de la esclavitud, del dominio, del faraón, o sea, ¿te acuerdas, que yo soy el médico, que cuando tú estabas, tirado en una cama, con la espalda, llena de llagas, y no te podías levantar, ¿te acuerdas? ¿si te acuerdas, cuando estabas ahí? si, si me acuerdo, ¿quién te sacó de ahí? tú Señor, tú me sacaste, tú me sacaste de Egipto, bueno, yo, que te saqué de Egipto, acuérdate, acuérdate, que te saqué de Egipto, yo, ahora te digo, esa historia, esa memoria, ¿qué es lo que le aporta al pueblo? La certeza, de ser conocido, y la certeza, de ser amado, y cuando uno, tiene la certeza, de que un médico, lo conoce bien a uno, y que quiere el bien de uno, que eso es lo que significa amor, en ese caso, cuando uno tiene la certeza, de que un médico, lo conoce bien a uno, y quiere el bien de uno, uno confía, y uno obedece, entonces, el médico dice, de ahora en adelante, no se le ocurra, comer espárragos, bueno, a mí me gustaban los espárragos, pero el médico dice, que no come espárragos, entonces, se acabaron los espárragos, para mí, ¿por qué? porque es un médico, que yo he visto, y me acuerdo, y tengo conciencia, de que, ¿qué? me conoce, y me quiere, por eso, la primera cadena, que hay que romper, es, la cadena de la ingratitud, la cadena de la ingratitud, lean Colosenses, capítulo 1, que dice San Pablo, damos gracias, a Dios Padre, damos gracias, a Dios Padre, que nos ha hecho, capaces, de compartir, la herencia, del pueblo santo, en la luz, Él, nos ha sacado, del dominio, de las tinieblas, y nos ha trasladado, al reino, de su hijo querido, por cuya, intercesión, por cuyo sacrificio, hemos recibido, la redención, el perdón, de los pecados, en la Santa Misa, esto se hace real, en la Santa Misa, hay una parte, donde se hace memoria, esa parte, se llama, precisamente, el prefacio, el prefacio, es, lo que empieza, con este diálogo, entre el celebrante, y el pueblo, dice el celebrante, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, espíritu, que siguen, si va gente a misa, aquí o no, levantemos el corazón, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, fíjate, las palabras, que siguen, en verdad, es justo, y necesario, es nuestro deber, y salvación, dar gracias, siempre, y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios, Todopoderoso, y eterno, es nuestro, que dijo, y nuestra, que, a ver, más atentos, por favor, sobre todo, ya el Señor, que se está durmiendo, me hacen el favor, le dan duro, por la oreja, en verdad, es justo, y necesario, es nuestro, y nuestra, salvación, oiga esas dos palabras, nuestro deber, nuestro deber, es una cosa, que hay que hacer, deber, que es, lo que hay que hacer, es nuestro, que, y nuestra, salvación, y sigue, darme gracias, cuando, ahí está, ahí está en la misa, si uno asiste a misa, y pone cuidado, porque, esa parte es importante, poner cuidado, la misa es, ahí, la misa es el tesoro, de tesoros, darte gracias, siempre, y en todo lugar, ese siempre, a mí me llama la atención, eso está tomado, en San Pablo, no, en todo damos gracias, a Dios, dice San Pablo, sabe, por qué es importante eso, porque uno cree, que debe dar gracias, cuando, uno entiende, cuando a uno le gusta, cuando a uno le sirve, y no, la Biblia dice, dar gracias, siempre, y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios, Todopoderoso, y Eterno, y luego viene una palabra, tomada del original latino, y traducida al castellano, con la conjunción, porque, porque, y ahí viene lo propio del día, porque el testimonio, de los sagrados, mártires, tal o cual cosa, porque, a través, de las enseñanzas, de San Ambrosio, ahí viene otro motivo, de dar gracias, porque, en el esplendor, de tus santos pastores, porque, en la majestad, manifiesta en la creación, porque, en la belleza, de la Santísima Virgen, ese porqué, es, el motivo, particularísimo, que tenemos, para dar gracias, en esa misa, sabiendo, que hay que dar gracias, siempre, y en todo lugar, es muy importante, esa parte de la ingratitud, es muy importante, y de esto se habla poco, y hay gente que cree, que Dios le debe, Dios le debe, agradezca, que voy a su misa, agradezca, los mendigos, somos nosotros, nosotros, y hay que dar gracias, siempre, y en todo lugar, siempre, quiere decir, que cuando no entiendo, también tengo que dar gracias, cuando me duele, también tengo que dar gracias, cuando me superan las cosas, tengo que dar gracias, pero, ¿cómo puedo dar gracias, si acaban de decirme, que tengo una enfermedad espantosa, ¿cómo puedo dar gracias, si hay un hijo mío, que está en cuidados intensivos, está debatiéndose, entre la vida y la muerte, ¿cómo puedo dar gracias, si acabo de tener, una quiebra económica? Lo que sucede, es que yo doy gracias, no pensando solamente, en lo que veo, sino también, en lo que no veo, doy gracias, no solamente, por el presente, sino también, por el futuro, doy gracias, no solamente, por la semilla, sino también, por el árbol, adoctrinado, hermosamente, adoctrinado, por los salmos, puedo, repetir, aquello, que dice, ese salmo, los que, sembraban, con lágrimas, cosechan, entre cantares, entonces, la siembra, es pesada, y después, de un día, de siembra, y de mucho sol, y de mucho cansancio, usted se queda, mirando, lo que sembró, y no se ve nada, no se ve nada, pero usted sembró, sembró en el cansancio, sembró en esperanza, sembró en lágrimas, y usted ya sabe, ahí empieza algo bueno, entonces, para nosotros, los creyentes, nosotros, creyentes, no existen, tiempos malos, existen, tiempos, de alabanza, y tiempos, de siembra, si usted me logra, entender eso, la vida entera, le cambia, se lo repito, para un cristiano, creyente, en serio, eso se llaman, los santos, no, los santos, son los que de verdad, creyeron hasta el fondo, los demás somos una manada, mediocres, pero para los santos, los que vivieron esto a fondo, para ellos, no hay días malos, hay días de alabanza, y hay días de siembra, y la siembra es, siempre, conversión, intercesión, omisión, entonces, un hombre, como mi querido fundador, fundador de la OPE, la orden de predicadores, a la que yo pertenezco, mi muy querido, admirado, venerado, Santo Domingo de Guzmán, para Santo Domingo de Guzmán, no había días malos, no había caminos malos, no había caminos malos, caminando, a veces, sus pies, se ampollaban, y sangraban, el camino no fue malo, el camino no fue malo, dice ahí que los pies, fueron los malos, el camino no fue malo, el camino, sirvió, o de penitencia, o sirvió, de intercesión, o sirvió, de misión, el siembra, entonces, un santo como Domingo, no tenía días malos, eso de que, un día no, hoy no estoy, no, hoy mire, ni se metan conmigo, mire, váyanse todos, váyanse todos, eso no existe, para un cristiano, eso no existe, para un cristiano, solamente, hay días, de alabanza, que son los días, en los que uno, ve patente, la gloria de Dios, y los días, en que no se ve patente, la gloria de Dios, son días de siembra, y si los días, son de siembra, que siembra, que está sembrando uno, uno está sembrando, penitencia, para conversión, uno está sembrando, intercesión, para conversión de otros, uno está sembrando, misión, eso es, así de sencillo, eso explica, porque, el apóstol San Pablo, se atreve a decir, a los filipenses, la frase que también, recordábamos ayer, estén siempre alegres, en el Señor, y como voy a estar alegre, si el día está malo, ay hermanito, es que usted no ha aprendido, la lección, no, hay días malos, no, hay días malos, hay días buenos, que son de alabanza, y hay días de siembra, y los días de siembra, son, penitencia, y conversión, para que usted, salga, de sus ataduras, o es, intercesión, o es misión, bueno, le hemos dedicado, mucho tiempo, a esta primera cadena, porque es que es la más importante, realmente es la más importante, de todas, otras cadenas, vamos, segunda, el resentimiento, el resentimiento, que es, el resentimiento, es el arte, de tomarse un veneno, queriendo que se muera, mi enemigo, el resentimiento, el resentimiento, es, hacerse daño, uno, un proverbio, chino, que yo no sé, si en verdad, en la China, hay tantos proverbios, pero bueno, así lo recibí, así lo digo, un proverbio, chino, dice, tu enemigo, te hirió una vez, tu recuerdo, mil veces, porque es el recuerdo, es el volver a pasar la película, me la hizo, me la hizo, me la hizo, usted porque se levantó, es que tiene que ir al baño, no, no, no padre, lo que pasa es que, faltan cinco para las nueve, y yo todos los días a las nueve, recuerdo todas las cosas malas, que me han hecho, me la hizo, tipo ese, desgraciado, me la hizo, la vieja esa, si la bruja esa, me la hizo, me la hizo, arpíate, tenía que ser, entonces, ese es el resentimiento, es una enfermedad de la memoria, y claro, el no soltar eso, a quien le está haciendo daño, a cada uno, a cada uno de nosotros, cuál es la mejor, estrategia, desde el punto de vista espiritual, de fe, cuál es la mejor estrategia, por lo menos la que yo conozco, para salir de ese tipo de cadena, ya lo hemos dicho, es nuestra famosa oración, Señor, cumple tu voluntad, en, y ahí pone, el nombre de la persona, eso es bendito, de verdad, háganlo, háganlo, y me cuentan, háganlo, Señor, cumple tu voluntad, en, y ahí viene una rayita, y ponga ahí el nombre de la persona, cada vez que usted dice esa frase, usted está soltando, y soltando, y soltando más a esa persona, que le hizo daño, y usted está cada vez más libre, más libre, alguien decía, si tienes un enemigo, por venganza, aprende a ser feliz, por venganza, y eso hay que pensarlo, si una persona me hizo daño, y yo de ahí en adelante, con ese seño fruncido, esas personas, que cuando se bañan, tienen que abrirse aquí, para echarse jabón, con ese seño fruncido, amargado, que le está diciendo usted, a su enemigo, que le está diciendo, ganaste, si o no, el enemigo le hizo una, cosa fea a usted, fíjese como dije, con tanta decencia, cosa fea, el enemigo le hizo una cosa fea a usted, y de ahí en adelante, usted amargado, encogido, entumido, con espasmos en todas partes, espasmos en el codo, espasmos en el tobillo, espasmos en la oreja, porque el enemigo le hizo no sé qué, con esa sinfonía de espasmos, usted le está dando la razón al enemigo, que le está diciendo, ganaste, entonces fíjese que hasta por venganza, uno tiene que hacer la oración esa de liberación, hasta por venganza, me encontré el otro día en Facebook, por allá una resentida, no vi si era santandereana o no, yo no puedo asegurar que sea santandereana, pero decía, quien sabe a quien le decía, ni te elimino, ni te bloqueo, oye, esto tiene su sabor, ni te elimino, ni te bloqueo, para que veas, que sin ti puedo, es como una venganza, bueno, yo no lo digo con espíritu de venganza, pero verdad que el resentimiento, uno no puede dejar que se adueñe de uno, no puede dejar que se adueñe de uno, tercera cadena, la tercera cadena se llama desarraigo, que es desarraigo, desarraigo es olvidar las raíces, desarraigo es olvidar el camino que uno ha recorrido, desarraigo es olvidar los sacrificios que hicieron los papás, desarraigo es olvidar de donde viene este país, de donde viene esta raza, de donde viene este pueblo, el desarraigo hace mucho daño, porque como ustedes ya se podrán imaginar, el desarraigo lo hace uno que ingrato, entonces el desarraigo prepara la ingratitud, el desarraigo te hace indigno del pasado, el desarraigo te hace indigno de los tesoros que has recibido, el desarraigo te hace indigno de ser tú mismo, en términos de fe, el desarraigo significa dejar de apreciar los inmensos bienes que uno tiene, por el solo hecho de ser cristiano, entonces hay que luchar contra el desarraigo, le decía el apóstol San Pablo a Timoteo, eso tiene hasta música muy bonita, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, esa es una de las varias melodías que tiene ese texto de San Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de lo que Cristo ha hecho por ti, esa es tu raíz, estamos arraigados, estamos cimentados en Él, y cuando uno ve donde está la raíz de uno, cuando uno ve de donde ha salido uno, eso tiene fuerza, eso te da fuerza, o sea el combate de hoy, lo ganas con las raíces que vienen de tu ayer, eso es indispensable, indispensable, además la pérdida de raíces hace que obremos de una manera irresponsable, ustedes saben que Colombia por ejemplo es un país sin memoria, eso es muy triste, muy triste, Colombia ha tenido gente grande en todos los campos, ustedes se imaginen, hemos tenido grandes científicos, hemos tenido grandes estadistas, hemos tenido grandes políticos, pero cuál es el problema, el problema es de desarraigo, que esas personas, no las hemos sabido apreciar, estudiar, su herencia no ha estado presente, y como no ha estado presente, cuál es la herencia que queda, la de los pícaros, a ver quién roba más, a ver quién se sale con la suya, entonces desde el punto de vista cristiano, es muy importante el arraigo, es muy importante, y por eso son muy importantes las humanidades, es una tristeza, como en los estudios superiores, cada vez se van sacando más y más las humanidades, cada vez se importa menos la historia, la geografía, la literatura, la filosofía, todo eso lo van sacando, ¿para qué? para que todos nos volvamos robots, para que únicamente estemos pensando, en cómo trabajar y producir, pero acuérdense la rueda, que ya hemos mencionado muchas veces, producir, consumir y entretenerse, eso es lo que quieren que seamos, autómatas que producen plata, que consumen plata, y que luego se distraen con cualquier pantalla, eso es lo que quieren de nosotros, entonces de ese cuenta, de ese cuenta la importancia del arraigo, en las conversaciones que ustedes tengan con sus hijos, háganles ver esta clase de cosas, desde que son pequeños, desde que son incluso niños, hay que hablar de esto, cuéntenle sus historias a sus hijos, cuéntenle sus sueños a sus hijos, es muy importante, háblenles de esto, a sus hijos y a sus nietos, en fin, a los que vengan, ya que hay gente que puede hablarle a los bisnietos, tranquilamente, sigamos, cuarta cadena, la culpa enfermiza, esa es una cadena terrible, los psicólogos llaman a eso, complejo de culpa, ¿qué es la culpa enfermiza? es la situación de la persona, que no logra perdonarse, es la situación de la persona, que está como en guerra consigo misma, ¿yo cómo fui a hacer eso? yo la embarré, en el fondo, lo que se está diciendo a esa persona es, yo me merezco mi suerte, pero perdónenme la expresión que voy a utilizar, yo me merezco mi puerca vida, me merezco mi puerca suerte, porque yo para eso me equivoqué, es como una persona, que está castigándose, y castigándose, y castigándose, y esto tiene muchas variantes, conozco por ejemplo, la historia de muchas personas, que han tenido un aborto, y luego no logran perdonarse, de ninguna manera, esa es una variante, también conozco el caso, de aquellas señoras, más le sucede a las mujeres, porque son más sensibles, más generosas, y más amorosas, que nosotros en general, el caso de esas señoras, que dicen, si yo tengo un hijo, ya no hay problemas, pero es que esa fue la época, en que estábamos, era en la vida loca, y en las peleas con el esposo, y ninguno de los dos, tenía tiempo para ese hijo, pero la manera, como habla esta mujer, es como diciendo, queda justificado, para siempre, que este tipo, sea un criminal, no sirva para nada, y sea un irresponsable, ¿por qué? porque en el fondo, yo me lo merezco, y yo me lo merezco, porque yo no fui buena madre, ¿ve? ¿qué está haciendo esa mujer? está en un complejo de culpa, está en una culpa enfermiza, es muy importante, desde el punto de vista, de nuestra fe, es tan grandioso, encontrarse con Jesús, es grandioso, encontrarse con Jesús, entre otras cosas, porque el que se encuentra con Jesús, se encuentra con un perdón, que marca una vida nueva, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado, eso es tan importante, que cuando Dios perdona, perdona, eso es muy importante, y oiganme muy bien, los papás y las mamás, los errores, que ustedes hayan cometido, no les quitaron, su condición de papá, ni de mamá, por consiguiente, la autoridad, usted la sigue teniendo, como papá o como mamá, usted la sigue teniendo, pero como me va a decir eso, si yo me desautoricé, algunas mamás, sobre todo, que llevaron una vida, una conducta, inapropiada, porque resulta que, son historias, que uno conoce, a esa mujer, la dejó el marido, y entonces, ella quedó sola, y después, entonces, conoció otro hombre, y después, conoció otro hombre, y entonces, ya ha habido, por lo menos, tres hombres en su vida, y luego, la hija empieza a tener, sus novios, y entonces, ella se siente, sin autoridad moral, dice ella, para decirle nada, a la hija, porque, y ella misma, pues, llevó una vida, que no era correcta, pues, yo le quiero decir a esa mujer, usted sigue siendo la mamá, usted sigue siendo la mamá, y usted sigue teniendo autoridad, claro, si hay conversión, si hay conversión, ¿por qué sigue teniendo autoridad? porque no sigue, porque el pecado no sigue, después del perdón, el pecado no sigue, precisamente, el perdón, el perdón que Dios trae, es un freno, es una destrucción, por eso dice, por boca del profeta Isaías, y de sus pecados, no me acordaré más, Dios le pone un freno al pecado, si Dios no puede frenar al pecado, el pecado sería más fuerte que Dios, Dios le pone un freno al pecado, y en segundo lugar, usted sigue siendo papá, usted sigue siendo mamá, usted sigue teniendo autoridad, pero, ¿y cómo quiere que le hable a mi hija, después de que le dice, me jantes malos ejemplos, y ella vio que yo estaba con uno, y estaba con otro, ¿cómo quiere que le hable? Le voy a enseñar, la manera de hablarle a un hijo, o a una hija, en esas circunstancias, es, hija, conozco, muy bien, lo que es el pecado, con lágrimas de arrepentimiento, he ido donde Dios, y Dios, me ha dado una vida nueva, no hay ninguna razón, para que usted coma, la basura, y viva la porquería, que yo viví, de modo, que le digo, no de parte mía, sino de parte de Dios, el camino no es ese, y es mi deber decirlo, como mamá, por encima, de lo que haya sucedido en mi vida, de lo cual, ya me ha arrepentido, y Dios me ha perdonado, esa es la manera de hablar, pero por favor, no dejen de ser papás, no dejen de ser mamás, no piensen ustedes, que dejaron de ser papás, porque se equivocaron, o dejaron de ser mamás, porque se equivocaron, es algo parecido, a lo que le sucede al sacerdote, usted sabe, que uno como sacerdote, pues tiene que hablar de que, pues tiene que hablar, de la perfección del reino de Dios, y tiene que hablar, de los caminos del Señor, pero yo mismo, yo, este pecho que está aquí, tengo yo toda la perfección, de todas las cosas que digo, y muchas de las cuales, indudablemente me superan, pues claro que no, pero voy a dejar de predicar por eso, claro que no, lo que yo debo recordar, es lo que tantos han dicho, los primeros oídos, que reciben mi predicación, son estos, es decir, que como hablaba San Gregorio Magno, Papa del primer milenio, por amor a Cristo, no debo de decir, lo que a mí mismo me denuncian, eso es un sacerdote, por amor a Cristo, no debo de decir, lo que a mí mismo me denuncian, y así le toca a uno de sacerdote, que tal que un sacerdote, tomara como medida, su predicación, la puerca mediocridad, en la que tal vez vive, que tal que un sacerdote, dijera bueno, mi nivel de mediocridad, es tres con dos, entonces mi predicación, tiene que ser tres con dos, eso no puede ser, el sacerdote, tiene que acostumbrar, a denunciar, el pecado, que también él, probablemente tiene, así después de acabada, la predicación, tenga que irse, con lágrimas en los ojos, a postrarse ante Cristo, y decirle, perdóname, perdóname, dame un confesor, eso tendrá que hacerlo, alguna vez el sacerdote, y no pasa nada, es necesario, y así lo hace Dios, entonces esa era la cuarta cadena, no se dejen atrapar, por la culpa, cuando Dios perdona, perdona, es necesario entregarle, las culpas a Dios, y es necesario decirle, esta otra frase, para quienes están apuntando, las frases, díganle esta frase a Dios, que me parece, de lo más bello y fuerte, díganle a Dios, te doy permiso, de que hagas, una historia nueva, con mi barro viejo, eso lo dice Jeremías, nosotros somos ese barro, que él va reformando, y el buen alfarero, que hace, reforma, eso que se está haciendo, antes de que llegue el horno, cuando ya llega el horno, ya no se puede reformar, pero el horno, ¿cuál es? pues el horno es la muerte, ahí es donde quedamos, ya para toda la eternidad, entonces, antes de que llegue el horno, Dios puede hacer maravillas, te doy permiso Señor, de que hagas una obra nueva, con mi barro viejo, y Dios hace cosas maravillosas, está muy cerca la festividad, de una mujer, que el Papa Francisco, ha destacado muchísimo, se llama Santa María Magdalena, la celebración litúrgica, de esta mujer, ha sido exaltada, ha sido elevada, por el Papa Francisco, antes tenía la categoría de memoria, el Papa Francisco, ha querido que suba un escalón, ahora Santa María Magdalena, tiene el carácter, de fiesta litúrgica, en toda la iglesia católica, es decreto del Papa Francisco, para recordarnos, entre otras cosas, que cuando Dios cambia una vida, la cambia, y hay que admirar, y hay que querer, a Santa María Magdalena, que es testimonio, de ese poder de Dios, quinta cadena, esto va llegando a su final, queridos amigos, la quinta cadena, se llama falsa confianza, podríamos decir, que es como el reverso, de lo que acabamos de explicar, ¿a qué llamamos falsa confianza? falsa confianza es, el creer uno, que porque uno no ha hecho algo, entonces ya no lo va a hacer, o el creer uno, que la virtud pasada, es suficiente, para el tiempo futuro, tratemos de explicar esto, por medio de un ejemplo, resulta que, una persona, que no ha cometido un pecado, no quiere decir, que no lo pueda cometer, quiere decir, que por una parte, las circunstancias, no han sido tan fuertes, por otro lado, la voluntad de la persona, ha sido suficientemente fuerte, para esas circunstancias, y sobre todo, quiere decir, que la gracia divina, le ha preservado, debemos aprender siempre, de los santos, entre los santos, hay uno, que es fascinante, por su estilo carismático, un santo del siglo XVI, llamado, Felipe, San Felipe Neri, un sacerdote, santo, gran predicador, hombre lleno de carisma, lleno de poder del Espíritu, lleno de alegría, San Felipe Neri, nos enseña esta oración, sosténme Señor, porque si tú no me sostienes, te traiciono, peor que Judas, entonces, pensar uno, que porque uno no ha caído, no va a caer, es, gravísima ingenuidad, y es ponerse, en un peligro, severo, todos, estamos, hechos, del mismo barro, y aún, en las circunstancias, más adversas, es posible, que el valiente, persevere, pero también es posible, que el valiente, caiga, una de las cosas, que me llamó la atención, de la película Titanic, la famosísima película, del hundimiento, de ese barco, es como, mucha de la gente, más respetable, respetabilísima, cuando llegó el momento, de que esto si se está hundiendo, hubo hombres, que se disfrazaron de mujeres, porque estaban salvando, primero a las mujeres, o sea, que en el momento duro, en el momento complicado, en el momento de la prueba, en el momento de la presión, del ataque, o en el momento de la seducción, cualquiera cae, así que es cadena de la memoria, creer uno, que porque ha sido bueno, ya va a ser bueno, nadie se fíe de la virtud pasada, nadie se fíe de lo que ha sido, podemos caer, lamentablemente, podemos caer todos, y por eso todos, tenemos que ser humildes, orantes, y precavidos, sexta cadena, los múltiples complejos, que tienen las personas, por eso fue una vez, un señor, donde el psicólogo, no sé si fue por aquí, en una oficina, que conozco, le digo, doctor, yo pues tengo, complejo, de feo, y el doctor le dijo, bueno, de complejo, nada, pero ya, pero ya fuera de chiste, los complejos, y son terribles, son tan terribles, que en algunos casos, lo mismo que hemos dicho, de la voluntad, de verdad se necesita, ya fuera de chiste, se necesita, cierta ayuda profesional, sobre esto de los complejos, hay tantos chistes, tan buenos, que les voy a echar otro, un señor, que tenía el complejo, de que él era, un grano de maíz, soy un grano de maíz, realmente, yo soy un grano de maíz, bueno, asistió a las terapias, y tal, y el doctor, lo atendió, y después de varias sesiones, le dijo, bueno, usted quien es, pues yo soy un hombre, soy un adulto, yo trabajo, yo tengo una familia, y bueno, estoy buscando alcanzar mis metas, o sea, que ya no es un grano de maíz, no, ya no soy un grano de maíz, no sé por qué pensé eso, es una tontería, pero ya eso ha quedado atrás, bueno, entonces, podemos dar por terminar la terapia, no señor, ahora toca convencer a la gallina, la verdad, la verdad, la verdad es, y el tema, el tema de los complejos es fuerte, en estos temas, que están tan ligados a la psicología, siempre yo digo, siempre yo advierto, que habrá casos, en que de verdad, toca ir donde un especialista, pero yo, digamos, que puedo, dar alguna sugerencia, para los casos, que no son excesivamente graves, porque yo he visto, que la mayor parte, de los complejos, no son excesivamente graves, ¿saben de qué provienen? provienen de las palabras, que nos dijeron, cuando éramos niños, ay, pero si será bruto, mi hijo, ay, mi hijo, pero, pero dele descanso, a esa brutalidad suya, y entonces, con esa manera, esas palabras, que por impaciencia, por cansancio, por otra razón, los papás, o las mamás, dicen a los hijos, a la mamá, luego se le olvida, que lo dijo, pero esas palabras, quedaron grabadas, profundamente, en el recuerdo, de ahí vienen, muchísimos complejos, muchos complejos, entonces, es ahí, donde tiene, un gran poder, liberador, Jesucristo, porque el amor, que nos da Cristo, es un amor, sin condición, naricuna, eso es lo que, en teología, se llama, gracia, Dios nos ama, gratuitamente, Dios nos ama, porque nos ama, es por su propia, gracia, por su propia, compasión, y misericordia, así nos ama Dios, y no hay nada, que sea más liberador, en ese tipo, en ese nivel, de complejos, por última vez, advierto, habrá, circunstancias, en que es necesaria, una ayuda profesional, estamos de acuerdo, pero para la gran mayoría, de los complejos, sirve eso, otros complejos, no vienen de la familia, otros complejos, vienen del entorno social, por ejemplo, en el entorno social, hay una especie, de imagen, de lo que es, la mujer perfecta, la mujer perfecta, debe medir, 1, con 72 o más, ya eso, descabeza a mucha gente, mucha, mucha gente, la mujer perfecta, debe tener, tantas medidas, de busto, de cintura, de cadera, por ahí, ya cae, otra cantidad de gente, la mujer perfecta, debe tener, el cabello rubio, por ejemplo, entonces, Shakira, que tenía su cabello negro, nada, le toca vivir, pintada, ¿por qué? porque ese es el modelo perfecto, ese modelo perfecto, va creando un complejo, porque hay cosas, que son difíciles, uno no puede vivir, empinado todo el tiempo, con tacones, todo el tiempo, entrar a la ducha, con tacones, para sentir bien, 1,71.5, ya casi aplica, eso no se puede, fíjate que en el fondo, esos modelos, esos estándares opresivos, de belleza, esos estereotipos, de belleza, acomplejan a la gente, y puede llevar a la muerte, ¿cómo? claro, anorexia, la persona anorexica, siente que siempre, es demasiado gorda, a mí en cambio, me sanaron pronto, de la anorexia, eso bien, eso es un tipo, un tipo de opresión, que uno tiene que ser, y tiene que ser, y si no es de este color, y si no es de esta estatura, y si no va al gimnasio, y si no tiene esta sonrisa, y si no tiene, yo por ejemplo, ya me estoy dejando una barba, que es la que está, como la, eso va acomplejando a la gente, porque entonces, muchas muchachas sienten, que si no soy delgada, alta, no sé cuánto, si no tengo esta sonrisa, si no me he mandado, blanquear los dientes, si no me he mandado, operar los del busto, entonces, entonces nadie me va a querer, realmente eso es lo que sienten, nadie me va a querer, y eso es un complejo terrible, es ahí donde se necesita, que entre ese amor poderoso, de Dios, porque ese es el Dios, que te ama infinitamente, y sin condiciones, esa es la importancia, de un encuentro personal, con el Señor, esa es la importancia, de una verdadera oración, de sanación, en este campo, hay que hablar también, de los múltiples, condicionamientos, que tenemos, condicionamientos, que vienen de cosas, que ya hemos explicado, como por ejemplo, el miedo, esta es la séptima cadena, los muchos condicionamientos, los condicionamientos, son como frenos, que usted tiene, frenos, que son como voces, que usted da, introyectado, un señor, que me simpatiza poco, pero que hay que mencionar, lo que se llama, Sigmund Freud, hablaba del, super yo, el super yo, que es, el super yo, es, la interiorización, que usted hace, de las opiniones, pareceres, y direcciones, moral, ética, y comportamental, de la gente, que tuvo autoridad, cuando usted era pequeño, entonces, si a usted, por ejemplo, le dijeron alguna cosa, según Sigmund Freud, si a usted le dijeron alguna cosa, cuando usted era un niño pequeño, entonces, usted interioriza eso, y llega el momento, en el que usted ya piensa, como le enseñaron a pensar, entonces, por ejemplo, hubo muchas mujeres, a las que les arruinaron la vida, de esa manera, ¿por qué? porque les enseñaron, desde que eran niñas, que la mujer, tiene que aguantarse, lo que sea del hombre, la única gloria de la mujer, es aguantar, aguantar, y aguantar, y eso sí, el único día feliz, que podía tener, es cuando ya fuera a enterrar, al esposo, entonces, eso le enseñaron, a muchas, que la mujer, tiene que aguantar, y aguantar, y aguantar, claro, nos hemos ido, un poco al otro extremo, y entonces, por cualquier cosa, la gente se divorcia, pero esa, ese es un condicionamiento, que usted tiene que hacer eso, en los países, donde el racismo, ha estado tan presente, es exactamente lo mismo, si usted es de tal raza, usted tiene que estar en tal parte, nos condicionan, de muchas maneras, nos condicionan, cuando nos hacen sentir, que hay metas, que jamás podremos empezar, mucho menos alcanzar, nos condicionan, cuando nos hacen sentir, que jamás podremos tener, nuestra propia empresa, que nunca podremos salir de pobres, que nunca podremos tener, un buen crédito, que nunca podremos estar a salvo, o a flote financieramente, esos son condicionamientos, mentales, fundamentalmente, otro tipo de condicionamiento, muy parecido al prejuicio, es cuando nos enseñan, a detestar, determinado tipo de personas, simplemente, por ser ellas quienes son, aprender a romper, esos condicionamientos, no por capricho, ni simplemente, guiando, una codicia personal, guiados, por una codicia personal, realmente requiere, mucha sabiduría, pero el apóstol Santiago, nos dice, si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que la da abundantemente, hay que pedirle, esa sabiduría a Dios, cuantos condicionamientos, tienes tú, porque naciste pobre, porque naciste mujer, porque, no eres de la raza, que se supone que eres, porque no eres bueno, para una o para otra cosa, cuantos papás, condicionan a los hijos, muchos papás, tienen la idea, de que la única medida, del éxito es, si mi hijo es, abogado, o si mi hijo es, ingeniero, o si mi hijo es médico, si no es eso, porque el hijo, quiere ser, que quiere ser usted, no, yo quiero hacerle terapia, a niños discapacitados, en serio, hijo, o sea, usted va a gastar, su vida, pues, haciendo, ¿cómo llama eso? Terapia, terapia, es fácil, terapia, ahí está condicionando al hijo, lo que le está diciendo es, esa vida no es digna, y yo pienso, que a veces puede ser más digna, una vida entregada, al servicio de gente discapacitada, que la vida de un abogado, que hace trampa con cualquier cosa, y de eso existe también bastante, entonces, dése cuenta, yo he visto vocaciones religiosas, frustrarse por eso, y usted que quiere ser, misionero, ay, misionero, a que lo maten los zancudos allá, ¿ven? esos son condicionamientos, hay que pedirle sabiduría a Dios, sabiduría, para no obrar simplemente por reacción, pero tampoco dejarse uno condicionar, tan fácil y tan tontamente, uno no se debe dejar condicionar, tú eres mucho más libre de lo que crees, pero la libertad tiene que empezar en tu mente, y el primero que quiere liberar tu mente, y tu memoria, es el Señor, acabamos con la última cadena, la última cadena, es la recriminación, la recriminación, ¿qué es? es el mecanismo mental, por el que siempre hay otro, que es responsable, yo nunca hice lo que tenía que hacer, ¿por qué? por mi mamá, mi mamá me arruinó a mí, yo iba a hacer otra cosa, ¡uh! lo que yo hubiera sido, yo me hubiera perdido, pero mi mamá, ¡ay! mi mamá no me dejó realmente, no me dejó, mi papá no me dejó, los ricos, los ricos de este país, los políticos no me dejaron, es estar buscando, a quien echarle la culpa, es pretender explicar, ya todo mi pasado, todo mi futuro, por lo que pasó en mi pasado, no, una vez más te lo digo, el Señor hace de ti, una criatura nueva, te invito, a que lo tomes, en serio, el Señor, hace de ti, una criatura nueva, recibelo, recibe su amor, recibe su fuerza, recibe su bendición, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, a la iglesia, a la iglesia, Gracias.